Por lo que hace el expediente de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el gobierno federal detalló cuál es la estrategia legal de ese detenido para poder salir del penal del altiplano. A una semana de la detención de Ovidio Guzmán, sus abogados ya tienen una ruta para intentar liberarlo, que consiste en argumentar presuntas irregularidades en la hora de la aprehensión e inconsistencias en el informe homologado de policías, que es el documento clave para conformar una carpeta de investigación. Estar alegando el horario como un elemento central para la defensa o para pedir su liberación, no, es un exceso. De ahí que el presidente lanzó un llamado para evitar que jueces se corrompan. Arriegan hasta la vida elementos de la policía, del ejército, de la marina, de Pemex, de todas las instituciones, para que se detenga a delincuentes y se les deje en libertad porque tienen influencia, porque tienen dinero o porque se trata de jueces corruptos. Y hoy se sabe que el día del operativo en Jesús María, el lugar se convirtió en un auténtico campo de guerra. Incluso se supo que los sicarios de Ovidio ocuparon una casa vecina para refugiarse y desde ahí atacaron a las fuerzas federales. Desde ahí está la mancha donde tiraban los malandrines. ¿Y usted qué? O sea, ¿qué les dijo cuando entraron? No, no, nada. Nomás abrió una puerta y familia y como que se calmaron tantito. ¿A ustedes no les pasó nada? No, nada, nada. Ni un rasguño, nada. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca.